El órgano es traído de Europa en el año de 1905, pero cuando ocurre la tragedia no le dan mucho mantenimiento a ese órgano y dejó de funcionar. Al igual en la parte de México, pueden observar lo que es el nicho de la PAN de San Rafael. El nicho es de estilo neogótico, pues si pasas tantito peoriente para que vea lo que es la cúpula.